Queremos dar un cordial saludo de parte de nuestras autoridades de la Universidad Nacional Siglo XX. Somos una comisión que ha llegado hasta este municipio de Ayapacaní para ofertar las 17 carreras que la Universidad Nacional Siglo XX, acentuada en la localidad de Ayayagua, Norte Potosí, brinda los estudios superiores a los bachilleres del territorio boliviano. Queremos anunciarles que tenemos 15 carreras antiguas, entre ellas en las áreas sociales, en las áreas de salud y tecnología, pero ahora en esta gestión 2023 tenemos dos nuevas carreras que la Universidad está sacando a todo el público en general. Hablamos de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología en el área de salud y hablamos de la carrera de Ingeniería de Recursos Evaporíticos del Litio, una carrera muy novedosa, nueva en el sistema universitario, nueva en Bolivia. Somos la primera universidad que está logrando iniciar con esta currícula en pregrado de esta carrera de Ingeniería Evaporíticos y por tal razón venimos a informar y a invitar a los jóvenes, señoritas, universitarios y bachilleres en general, no importa las edades, puedan inscribirse a nuestra Universidad Nacional Siglo XX para que puedan rendir un examen de suficiencia o examen directo este 24 de febrero. Tenemos espacio todavía para que puedan ustedes inscribirse y poder ser parte de esta linda universidad que queda en Norte Potosí y formando profesionales con compromiso social. Los requisitos que requieren para inscribirse es el título de bachiller, el carnet de identidad y el certificado de nacimiento. Con esos simples requisitos se puede inscribir para ser postulante y posteriormente, aprobando la postulación, pueden inscribirse a primer año en estas 17 carreras que tenemos. El estudiante, ¿en cuántos años se profesionaliza? En estas carreras, las 17 carreras son a nivel licenciatura. En base a la malla curricular hay carreras que cuentan con 4 años de estudio y 5 años de estudio. La carrera de medicina es un poquito más larga, que son 6 años con el internado y todo el proceso que deben cumplir para también hacer su servicio a nivel nacional. ¿El costo de inscripción? El costo de la inscripción para el examen directo es de 200 bolivianos. Entonces, nuevamente, por favor, les invitamos, si podemos tomar los números, pueden comunicarse para cualquier información al 7541-2440, también cuenta con WhatsApp este número, y así poder darles información personal y personalizada a cada una de las personas que quiera. Le vamos a repetir los números, 7541-2440, a ese número comunicarse para que puedan tener toda la información que requieran. Mi persona es representante de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional Siglo XX. Hemos venido desde Lallagua, norte de Potosí, a visitar estos distritos, municipios, porque contamos con estudiantes de estos lugares allá en Lallagua, y obviamente hemos visto esa necesidad también de poder seguir invitándoles a toda la juventud a que puedan abrazar y realizar esta carrera muy hermosa, carrera Ciencias de la Comunicación Social. La carrera cuenta básicamente con amplia experiencia en todo este proceso de formación, ya somos 38 años ya cumpliendo, formando académicamente a todos los jóvenes, prueba de ello tener muchos jóvenes que están trabajando en el interior del país, cumpliendo sus funciones para las cuales han sido formadas. Comunicación Social te brinda cuatro años de estudio, y a la vez el campo laboral es muy amplio, no solamente es radio, si a alguien le gusta, le apasiona, puede hacerlo, televisión también, y la parte de periódico, medios impresos, en otras palabras, estamos hablando del área del periodismo, pero sin embargo comunicación no solamente es eso, sino va mucho más allá, por ejemplo, relaciones públicas, tanto en instituciones públicas y privadas, pero también como encargados de comunicación, de la misma forma, públicas y privadas, en instituciones que hay en todo el territorio de nuestro país, trabajar en la comunicación publicitaria, que todas las instituciones sí o sí y empresas lo requieren, pero también trabajar en el marketing político y comunicacional, esto es una de las áreas también muy apetecidas, y por lo tanto, pues el campo laboral es mucho más, no quiero redundar mucho a las expectativas. Quiero mencionarle con respecto a la carrera de Ingeniería Agronómica que se encuentra ubicada ya en la ciudad de Ayagua, del norte de Potosí. Esta carrera tiene ya 37 años de apertura y de funcionamiento, juntamente con la Universidad del siglo XX, es una carrera acreditada a la CUB, y en estos momentos también estamos postulando a la acreditación del Arco Sur, que decimos que nos está yendo muy bien, es una carrera de prestigio para nuestra universidad y a nivel nacional, es una carrera de estudio de cuatro años, y que el quinto año hacen su tesis, y tenemos las modalidades de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Azotecnia, Ingeniería de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, entonces, esas son las que se tienen dentro de la carrera de Ingeniería Agronómica. También proporcionamos lo que son la modalidad de tesis para su egreso de los estudiantes, que es tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido, entonces, son que en este último también se ha ido implementando lo que es ya la doble titulación, con el diplomado, a la vez hacen su diplomado y también hacen su licencia de turismo.